Pero sobre todo, entre todos platicando de la mejor manera que el PAN puede contribuir a mejorar el futuro del Chihuahua, más allá de proyectos personales o incluso más allá del partido mismo. Lo único que les puedo decir es que es un diálogo muy franco, muy afectuoso y yo digo que con una altura de mira muy importante. Es un diálogo con una gran madurez política de todos los ciudadanos de país, pensando en que Chihuahua merece una mejor época para el futuro y que todos vamos a hacer lo que esté en nuestra parte para que así suceda, para que Chihuahua recupere las libertades políticas, su talante democratizador y por supuesto para que haya mejores condiciones de vida para los chihuahuenses. Quedamos de seguir platicando, nos vamos a reunir pronto de nueva cuenta y entonces daremos a conocer algo de lo que son las conclusiones de ese diálogo. Pero por lo pronto es lo que puedo decir porque también quedamos... Gracias. Gracias. Gracias.